Hola amigos y amigas, un saludo de tu canal Remedio Casero Natural. El remedio que te traemos en este video es para las alergias respiratorias. Bien, utilizaremos vinagre de manzana. Preparación. Vierte una cucharada de vinagre de manzana en un vaso de agua y revuélvelo hasta que la sustancia se diluya bien. Se recomienda tomar tres vasos diarios hasta sentir mejoría. Repite el procedimiento cada vez que presentes esta molestia. Esperamos que este video te sea de gran utilidad. Recuerda suscribirte al canal, es gratis. También puedes seguirnos en las redes sociales. Los enlaces los hallarás en el canal y visítanos en www.remediocaseronatural.com. Hasta la próxima.